Muy buenas y saludos desde el imponente Estadio del Libertador, donde hoy nos espera un encuentro de fútbol de la más alta calidad. Y aquí vemos la formación de este equipo con un 4-5-1, ¿qué tienes que decirme González? Hay un par de matices, Manolo, porque en esta ocasión tenemos a dos media puntas jugando en la zona de tres cuartos, justo por detrás del delantero. Se inicia el partido poniendo el balón en juego el Sevilla. ¡Sarabia! Pelota para Vanega. Le pega hacia puerta. Sigue avanzando, vaya jugada individual que se está marcando el colega. Y ahora Jesús Navar. Está buscando los apoyos. ¡Muriel! El disparo se marcha por poco, la defensa presionado bien. Ha decidido... ¡Chuta puerta! No queda nada más por jugar de esta primera parte y de momento las defensas superan a los ataques. Los equipos cambian de campo y el árbitro dice que empiece ya la segunda mitad. ¡Rueda la pelota! Ha gritado el colegiado a penalti a favor del Sevilla. ¡Al palo un rebote! Arma la pierre y dispara. ¡Gol! 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 que más estaba sufriendo. Toma delantera en el marcador. Pues si no cambian algo, me temo que les van a empatar rapidito. Eso es un gran gol. Ahora que lo veo repetido, me gusta más que antes. Es uno de esos goles que solo marcan los artistas de este deporte. Acercándose con el balón controlado a las inmediaciones de la portería contraria. ¡Nolito! Se ha lanzado el solitario de momento. Está imparable. ¡Morin! El colegiado indica que hemos llegado al final del encuentro.